El actual Museo de Arte de Celaya, Octavio Campo, en sus orígenes tuvo uso como casa habitación y conserva algunos elementos arquitectónicos del siglo XVII y XVIII. En la época novohispana formó parte del Beaterio de Nazarenas de Comunidad, el más antiguo de la entidad. Se dice que fungió como casa de trabajo y resguardo de herramientas del arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, durante la reconstrucción del Templo del Carmen que duró de 1802 a 1807. Al finalizar el siglo XIX, el inmueble fue usado como casa habitación del cura titular de la parroquia de Celaya.